Gustavo Matosas es uno de los entrenadores que hoy por hoy están completamente borrados del fútbol mexicano por temas relacionados a la corrupción que éste manejaba dentro de los vestidores con su representante Fernando Pavón con jugadores que eran de un costo decente pero que ellos pedían más del triple por ellos y es increíble que mucha de la gente del Atlas le tenía fe al entrenador cuando llegó al conjunto rojo y negro pero vaya sorpresa que nos tenía el uruguayo así que sin nada más que decir, conoce la estafa del Atlas de Gustavo Matosas Luego de la salida de Tomás Boy al ser eliminado en los cuartos de final del clausura 2015 Atlas decidió contratar al uruguayo Gustavo Matosas con quien obtuvo dos campeonatos de liga con León y una liga de campeones de la CONCACAF con América por lo que el DT Uruguayo decidió hacer una limpia en el plantel dando de baja a casi toda la base que tenía el Atlas de Boy para que llegaran jugadores como Cristian Tabó, Gonzalo Vergesio, Eisner Loboa, Franco Aizala, Jorge Zarate y también el regreso de Miguel Pinto al arco rojo y negro esto provocando que tuvieran una excelente pretemporada hasta jugar un amistoso internacional con el Newcastle el cual ganaron y hasta ese momento había mucha gente del Atlas ilusionada con las expectativas muy altas que finalmente la sequía de 64 años si levantara un título de liga se iba a terminar pero a veces la vida da vueltas curiosas El momento más esperado por la fiel había llegado Atlas debutaría en el Apertura 2015 frente a los Gallos Blancos del Querétaro en el Estadio Jalisco a puerta cerrada debido al castigo de la comisión disciplinaria por la invasión a la cancha de la gente en los cuartos de final frente a Chivas Matosas mandó un cuadro titular con todas las supuestas refuerzos de lujo a la cancha pero perdería ante el equipo de Víctor Manuel Bucetich 2 goles por 0 aunque después en la siguiente fecha obtendría su primera victoria en el torneo derrotando a la América 3 goles por 1 en el Estadio Azteca luego vinieron 2 derrotas dolorosas frente a Rayados 3 a 0 y la más dolorosa 5 goles por 0 en su visita a Pumas en el Estadio Universitario volvieron a ganar después de derrotar a Puebla 2 goles por 1 pero perdería en la siguiente semana ante el Toluca por el mismo marcador aunque después vino una racha de 3 partidos sin perder empatando con Pachuca, derrotando a Dorados y Santos pero después de eso Atlas perdería contra Veracruz y Tigres empataría con Cruz Azul y después derrotaría a Monercas para que después de 3 derrotas seguidas y con una clara actitud apática de Matosas este sería cesado del cargo al perder ante el León 2 veces de manera consecutiva 1 por 0 en las semifinales de la Copa MX y 2 por 1 en la jornada 15 para que Hugo Norberto Castillo tomara la dirección interina al dirigir ya los últimos 2 juegos del torneo dejando al cuadro rojinegro como decimosexto lugar con 17 puntos después de esto las cosas para Atlas se empezaron a complicar más ya que este no solo fue un torneo donde obviamente fracasaron sino que también mucha de la inversión que se le hizo al equipo que había armado Matosas no se logró recuperar y la verdad fue que la directiva del Atlas tampoco investigó los precios de todos los jugadores por lo cual Matosas al fin y al cabo terminó estafando a los directivos de Grupo Salinas no olvides suscribirte a mi canal secundario cualquier aficionado rojinegro blogs donde estaremos subiendo contenido constante de los rojinegro de Atlas en entrenamientos, antes de los partidos, después de los partidos, durante protocolos cualquier cosa interesante que suceda y estará si uno de mis videos te gustó y quisieras apoyarme de manera económica puedes apretarle al botón de gracias y donar la cantidad que tú desees y bueno amigos esto fue todo espero que el video les haya gustado si es así denle un like, compártanlo con sus amigos no olviden suscribirse, sigan en mis redes sociales tanto Twitter como Instagram se las voy a dejar aquí bajito en la descripción nos vemos en un próximo video y recuerden que mil veces ¡Arriba el Atlas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!